entendido podemos comenzar, ¿verdad? sí, ya puede comenzar hola, buen día, bienvenidos todas y todos bienvenidos todos y todas es un verdadero privilegio poder estar con ustedes el día de hoy, participar como moderador en estas jornadas sobre el pensamiento jurídico del doctor Román José Duque Corredor que ha sido organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, su Facultad de Derecho y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales durante estas dos sesiones, la que inicia el día de hoy y la que se va a desarrollar el día de mañana vamos a tener la oportunidad de contar con juristas, con notados y también, como no podía ser de otra manera tratándose de un homenaje a un docente ejemplar estudiante de derecho tanto de Caracas como de Guayana para que diserten sobre diversos tópicos que el doctor Duque Corredor desarrolló dominó y enseñó así que vamos a escuchar de Derecho Constitucional Derecho Procesal Derecho Administrativo Derecho Agrario y Derecho Laboral desde las diversas perspectivas de quienes van a participar en estas en estas jornadas Saludo también a quienes están conectados a distancia por participar con nosotros en este merecidísimo homenaje a ese docente admirable que fue el doctor Duque Corredor antes de comenzar solo quiero saludar la presencia de la señora Lilian Duque y de Carmen Luisa Duque la viuda y la hija del doctor Duque Corredor para nosotros es de verdad un motivo especial de alegría de honor contar con ustedes en este en este acto y sin más para instalar este evento reiterar la bienvenida pero sobre todo dar la significación que para nosotros en la Universidad Católica tuvo y tiene el doctor Duque Corredor le voy a dar la palabra al reverendo padre doctor Arturo Peraza también profesor de la Facultad de Derecho para que inmediatamente se dirija a todos y todos nosotros adelante padre bien muchísimas gracias bueno quiero agradecerle a la familia con quien me une lazos personales de cercanía además que bueno Dios permitió varias oportunidades en que intercambiamos desde momentos felices hasta el momento en que hubo que también celebrar el funeral del doctor Duque Corredor creo que eso es una historia que permite a uno un acercamiento pero y quiero darle las gracias a los estudiantes que están con nosotros el esfuerzo de los docentes que hayan invitado a los compañeros estudiantes a estar acá yo me atrevería a decir algo al inicio de lo que significa una jornada muchachos una cosa son las clases es verdad que eso es un modo sistemático de aprender derecho pero si ustedes me preguntan cuál es el modo por excelencia de aprender derecho tiene que ver con este ejercicio es a saber uno va escuchando autoridades en derecho quizás no comprende todo lo que se está diciendo pero va hablando va armando un idioma va armando un lenguaje va entendiendo cómo es que se desarrolla un pensamiento jurídico y eso es lo que en definitiva uno termina captando y entendiendo cómo es que funciona el derecho más allá de lo que hacemos como ejercicio en las aulas de clase este ejercicio de escuchar a juristas importantes que nos pueden brindar conocimiento es una oportunidad para hacernos con cosas que normalmente en el salón de clase difícilmente ocurren porque es una sistematización es un ejercicio ya hecho a nivel académico que permite de alguna u otra manera sistematizar cosas que ustedes verán en distintas fases de su carrera pero que además apuestan a la innovación apuestan justamente a los horizontes en que el derecho se está haciendo preguntas y de alguna u otra manera les da a ustedes herramientas de por dónde va el tiro de nuestra profesión y qué es lo que nos toca hacer en este contexto eso me permite una segunda afirmación si alguien estuvo en la punta del pensamiento jurídico venezolano fue el doctor Romanduque Corredor fue una persona que hasta el final de su vida y yo para mí es una anécdota ciertamente la conté el día de su funeral minutos antes de fallecer él todavía estaba mandando un tuit informando y haciendo conciencia sobre una situación jurídica que se había presentado ya en el mes de eso fue en octubre si no me equivoco septiembre y fueron horas antes que él mandó ese comunicado de hecho eso ocurrió por las redes de varios de los abogados él explicando por qué no podía suceder o no debía suceder lo que estaba ocurriendo y haciendo una explicación jurídica del dato y eso ya era hecho desde fuera del país manteniendo los ojos puestos en el país como preocupación y como tema y eso habla del corazón de alguien de lo que alguien se lleva en el alma y que hasta el último momento y hasta el último suspiro de su vida lo tiene como tema pendiente y eso habla de una pasión o sea la gente no hace eso si no siente una pasión y esto es lo primero que yo quisiera transmitirles esto es una pasión el derecho se convierte en una pasión para uno y se convierte en una pasión porque es una lucha porque uno se da cuenta que no es algo dado no es algo simplemente que ya está construido y que bueno como está dado y está construido yo simplemente formo parte de una de un sistema que simplemente tiene que seguir la máquina tal cual está no significa una pasión por construir algo que no existe que se llama justicia significa una pasión por construir orden y derecho en un país en donde no hay ni sistema ni orden ni derecho no es porque no seamos conscientes del problema tanto docentes miembros de la academia y el mismo doctor Román Duque corredor de que había un problema muy grave en Venezuela lo hay a nivel global pero en el caso venezolano lo hay claramente y justamente esa conciencia despierta una pasión pasión por construir una alternativa pasión por decir algo distinto sabiendo que se corre el riesgo cuando estás diciendo algo distinto porque estás enfrentado a una cosa que se llama el poder de facto que obviamente es muy distinto a ese poder que uno quisiera soñar que es el poder de yure el poder hecho derecho canalizado con un orden que respeta al ciudadano y que permite el desarrollo de todos y cada uno de nosotros potenciando nuestras posibilidades sino lo que tiene es un poder que simplemente está pensando en sí mismo y que se ejerce simplemente de manera bruta y eso era lo que había que confrontar y Román Duque supo confrontar esa realidad supo darle nombre y supo darle fundamento porque no era solo un discurso político echado al aire era un discurso que tenía una fundamentación detrás un porqué unos argumentos unas razones que justamente permiten la seriedad de lo que uno está diciendo y creo que eso convertir pasión e inteligencia en un plano de acción que transforma la realidad es lo que yo quisiera decirles que está detrás de este foro porque mucho de eso que hizo Román también tengo que reconocerlo en muchos de los académicos que hoy les van a hablar que son conscientes absolutamente conscientes que muchas de las cosas que nosotros estamos diciendo no están allá afuera en la realidad sino que lo que queremos es pelear para que se construya y por eso tenemos que decir lo que creemos que tenemos que construir porque existen unas razones para construirlo pero somos conscientes que la pelea es peleando y que esto se convierte en una pasión y una pasión en la que se da la vida y en ello yo tendría que reconocer a Román esa historia me lleva a un tercer paso y es con la que yo quisiera cerrar cuando Román nos regaló su escritorio hoy cuando tengamos el descanso podremos bajar a la sala que sirve para los ejercicios de juicios orales y allí está el escritorio desde el cual despachó el doctor Román Duque Corredor su medalla y la medalla de su papá como miembro de la Corte Suprema de Justicia lo que significa una tradición en eso del sentido de lucha de familia no es solamente una lucha personal sino una tradición él nos contó fue la historia de su papá y yo tengo que reconocer que yo terminé profundamente conmovido ese día cuando él nos contó esa historia creo que algunos de los chicos que están aquí estuvieron en esa escena pero les cuento muy brevemente ya la viuda probablemente y la hija podrán contar esta historia mejor que este servidor pero yo tengo que reconocer que me hizo reconocerme incluso como jesuita en una historia que es muy antigua para los efectos de la compañía pero que me hizo reconocer que es lo que nosotros queremos y necesitamos forjar la historia que él contaba era que su padre era un niño y estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX y estaban fundándose el colegio San José de Mérida eso era un internado en la ciudad de Mérida que teníamos los jesuitas y claro venían unas celebraciones esas celebraciones significaba que usted tenía que enviar unas invitaciones que se hacían en tipografía la tipografía era manual el papá de digamos el abuelo del doctor Román Duque Corredor era tipógrafo pero el día que va el rector del colegio a pedirle que por favor levante la invitación no sé qué no estaba el señor y quien estaba es un chico de 10 años que lo recibe y le dice bueno pero yo le puedo hacer el trabajo y le hace el trabajo en el sentido de que empieza a desarrollar la letra para hacer la invitación porque todo era manual en la época pero cuando el jesuita ve la habilidad del muchacho le dice tú estás estudiando respuesta no estudié primaria lo que pude en el único colegio que había eso me hace recordar mi papá estudió sexto grado y varias veces no porque raspara sino porque en Pampatar tampoco había bachillerato en la época la cuestión es que él cuenta que el muchacho dice no el jesuita lo ve y le dice mira vas a venir mañana al colegio te vamos a hacer un examen le hicieron un examen lo aceptaron como becado y le dijo vas a estar becado pero para eso tienes que ser el primero de tu promoción y tienes que mostrar que esta beca vale efectivamente ese muchacho se ganó todos los años el primer puesto de su promoción salió graduado del colegio San José de Mérida fue a la Universidad Central de Venezuela también con becas y ayuda porque aunque la universidad era gratuita no la vida él como pudo estudió fue el primero de promoción cuando se graduó volvió al colegio y le entrega al rector director de ese colegio su título con la banda de honor suma con laude de la Universidad Central de Venezuela y su condición de primer estudiante de la Universidad Central de Venezuela y lo que le dijo es yo cumplí mi promesa ese señor se transformó en magistrado de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país su hijo fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de este país y el origen es un tipógrafo no me digan que no se puede si se puede y eso fue lo que mostró su historia pero para eso hay que tener pasión cabeza y dirección de lo que hay que hacer y eso es lo que vamos a hacer en este país bienvenidos a las jornadas Román Duque Corredor muchas gracias doctor Arturo Peraza rector de la Universidad Católica Andrés Bello ahora le corresponde el uso de la palabra y es una gran alegría concedérsela y acompañarla a la doctora Cecilia Sosa la doctora Cecilia Sosa la verdad es que no tiene mucho sentido presentarla pero expresidenta de la Corte Suprema de Justicia profesora de la Universidad Católica Andrés Bello e individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y un ser querido y maravilloso así que adelante si quieres gracias en primer lugar muy buenos días a todos muy complacida de de estar en este acto comparto completamente las palabras del rector por mi amistad tan profunda con Román Duque como yo le decía cariñosamente no es fácil armar un unas palabras de la vida de Román Duque y digo Román Duque porque así le decía siempre cariñosamente ante todo él fue un ciudadano cabal con todos los atributos de valores y principios enseñados desde niño en su sea natal y supo asumir los compromisos que la vida le fue ofreciendo concentró en su poder del conocimiento producto de hacer totalmente horizontales las comunicaciones de las distintas especialidades del derecho desde el inicio de sus estudios lo absorbió primero el de su padre quien fue abogado como muy bien se ha señalado y magistrado como él y luego emprendió su propia carrera incorporándose a la academia de ciencias políticas y sociales con un tema que lo acompañaría siempre la reforma del estado la redefinición de la función jurisdiccional y el sistema de justicia él construyó una operación jurídica mediante la cual transformó con el tiempo y logró un centro que intercambiaba los saberes que iban y venían entre el poder de razonar y la intuición él construía una situación jurídica a la que le daba solución la que trabajaba y pulía hasta terminarla el manejo inicial de su carrera se concentró en los bienes nacionales y materiales primero del estado y luego de los particulares el estado petrolero le abrió las puertas para entender cómo funcionaba el poder de la riqueza y ello contrastaba con su esencia de vivir producto de su trabajo comprendió temprano que el poder político se une al poder económico lo que midió desde su inicio como profesional la economía era la razón histórica de la vida de la nación venezolana y ello en razón de que sus primeros pasos profesionales los realizó trabajando en materia petrolera es decir para Román el poder político que conoció los procedimientos de intercambio en la economía y la circulación de bienes como modelo formal le hicieron comprender que los asuntos políticos responden a una forma concreta de funcionamiento y esas fueron las razones que me hacen pensar que uno de los motivos por los cuales él se deslizó desde esa postura de los centros de poder político hacia otro poder muy distinto como fue enseñar e impartir justicia lo que hizo desde la judicatura y desde el ejercicio profesional esa aproximación se corresponde con el camino profesional del padre magistrado de la corte suprema de justicia profesionalista poner por excelencia apegado al texto de la ley e individuo de número de la academia de ciencias políticas y sociales ante ese triángulo poder derecho y verdad prefirió la justicia la cual corresponde con la verdad y fija los límites del derecho él se preguntaba siempre ¿cómo el discurso de la verdad puede fijar los límites del derecho del poder? y la segunda pregunta era ¿cuáles reglas del derecho se utilizan para ello? a mi juicio su pensamiento siempre fue la verdad la hace la ley en manos del juez de allí que podamos afirmar que siempre Román habló con la verdad y su conducta tenía una humanidad que lo hacía libre hablar de Román José nos obliga hacerlo de José Román su padre cuando el 14 de abril de 1978 invocó en su discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales la máxima que regló la conducta del abuelo del padre y del propio Román y que lo unió para siempre el tiempo se hace de donde no hay tiempo porque el tiempo es hacer he contratado en palabras de José Román Buque Sánchez lo que dijo en aquella oportunidad de su padre de Luis Román Buque Morales que fue su guía su mentor de su personalidad al afirmar que fuera un polifacético jurista y agregó jugó pues mi padre un extraordinario papel en el curso de mi vida si revisar los tres tomos de la jurisprudencia de Casación 1959-60 60-63 y 64-72 que recogen los extractos de las sentencias del magistrado Duque Sánchez observamos que contienen los extractos de ponencias de sentencias que por él elaboradas y en ellos indicaba que tenía sí un interés personal de elaborar tal libro pero dijo y esta es una cita textual recoger para nuestra propia satisfacción y uso nuestra domina de labor que en otra forma quedara dispersa con la cual ella será de alguna utilidad siquiera a nuestros hijos tanto más cuando ya uno de ellos se ha enrumbado por nuestros mismos caminos cito concluida román puede decirse que recorrió en diferentes épocas el mismo camino que su padre siempre interesado en una heterogeneidad de intereses lo menos voltado hacia el derecho procesal con el mismo entusiasmo con que dictó una cátedra de derechos mineros magistrado efectivamente y compañero de la corte suprema de justicia interesado en el ejercicio profesional en el compromiso por las actividades gremiales y el empeño de cargos públicos con un desempeño de importancia política yo diría que dentro de esa heterogeneidad de su conducta académica no era otra cosa que una versatilidad adquirida como herencia de su padre José Román Duque Sánchez que a su vez le viene del padre de su padre feliz Román Duque Morales como veíamos esa idea contenida en el discurso de incorporación del propio Román José a quien rendimos el homenaje hoy cuando se presentó en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales su discurso de incorporación el 6 de noviembre del 2001 aún con todos estos acercamientos académicos entre Román y su padre tengo algo especial que decir en este nuestro homenaje promovido tanto por la Universidad Católica Andrés Bello su universidad como por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sus dos pilares lo que marcó una impronta distinta y la diferencia con su padre fue que él se incorporó de lleno y compasión desde que terminó sus estudios de derecho a la función pública y quedó conquistado por el derecho público el derecho administrativo el derecho constitucional el internacional público todo ello le produjo una grandeza de pensamiento en razón no sólo de su humanidad sino desde esa óptica de velar más claro por la justicia por la injusticia igualmente sobre todo para con nuestra población es usted que conoce el vuelo de las siete aguilas blancas esta conversación romana lo que es presente de manera que cuando nos reunamos podemos hablar de él en lo personal no me cabe duda que siempre acompañó con pasión con pasión por la política en parte la ejerció cuando se dedicó a proponer cambios en el poder judicial lo que comenzó como les había señalado en su discurso de incorporación a la academia de ciencias políticas y sociales dedicado precisamente cito su tesis su tema la reforma del estado la redefinción de la función jurisdiccional y el sistema de justicia ese texto que pronunció en libertad de estar en el lugar adecuado para expresarse políticamente el trabajo que presentó para incorporarse a la academia no hay duda que está asociado a la ciencia política dado que se ocupaba con una gran profundidad del tema de la justicia como la actividad en virtud de la cual una sociedad compuesta de personas libres resuelve los problemas que le plantea la convivencia colectiva es cierto él aprendió de su padre el saber camino del deber pero la diferencia de personalidad y de manera de concebir la vida y la alegría de la que la impregnaba ante hechos sencillos su carácter jovial su carácter humano lo hicieron lo hicieron una persona única que al final son estos atributos los que nos hace tenerlos presentes a su familia a profesores alumnos a compañeros y a quienes apoyó desinteresadamente sin diferencias de rango de manera que él trabajaba sin descansar sin atender la hora desde su corazón y esa comprensión de que el derecho público en sus distintas facetas en particular el derecho administrativo marcó una impronta desde su comienzo profesional Román Duque tenía la versatilidad de hacer combinaciones en las especialidades como si llegara un crucigrama él tenía una gran memoria de tiempo y lugar y la versatilidad de su conocimiento él desarrolló la magia de conquistar un auditorio con su calidez humana su emoción al saludar el disfruto de la compañía del público y del público de él sabía cómo compartir experiencias oía y siempre encontraba un dato un momento que lo hacía vivir y vivir hasta modelar el contenido de un artículo una conferencia una ponencia un libro poseía además una sonrisa cálida pícara amorosa en el mejor sentido y lo dice quien fue su compañera de mesa de trabajo judicialmente por muchos años tuvimos acuerdos y desacuerdos pero en ese respeto se construyó una amistad y un afecto que se terminó de desarrollar en una manera yo diría por un interés personal en elaborar algunos trabajos juntos recoger para nuestra propia satisfacción estos son palabras de él y uso nuestra humilde labor que en otra forma quedará dispersa de manera que esta esta idea cuando apareció la luna las cinco aguilas blancas refulgentes y fantásticas fueron descendiendo revoloteando por encima de las crestas desnudas de la cordillera y se sentaron al fin cada una sobre un risco clavando sus garras en la viva roca y se quedaron inmóviles silenciosas con las cabezas vueltas hacia el norte extendidas no hay ninguna duda para iniciar nuevamente hacia el firmamento azul ese cuento de las cinco aguilas blancas siempre lo acompañó así fue la vida de román jose duque corredor siempre enamorado de la vida vivió sin nunca haber llegado y reposar vivió como dijo cerdantes es preferible el camino que la posada muchas gracias muchísimas gracias gracias a la doctora sosa ahora bien muchísimas gracias a la doctora cecilia sosa ahora inmediatamente vamos a tener un diálogo sobre derecho constitucional donde van a participar el doctor resumaría casal decano de la facultad de derecho y quien presidió la comisión organizadora de estas jornadas así que lo invito doctor casal a tomar asiento y a su lado el el profesor gerardo fernández profesor de esta facultad de derecho ambos individuos de número secretario de la academia de ciencias políticas y sociales a quien también lo invito a tomar asiento en que en el orden que ustedes estimen conveniente van a conversar sobre derecho constitucional bienvenido bueno muchísimas gracias al profesor césar carvallo por la presentación pues aquí la idea es que el amigo profesor gerardo fernández y yo podamos hablar se se presume pues se pretende que sea un poco más distendidamente aunque tal vez nos va a costar por los formatos a que estamos habituados los formatos académicos pero que podamos conversar sobre contribuciones del doctor duque al derecho constitucional pero desde una perspectiva más experiencial no más desde sus experiencias y la proximidad que nosotros tuvimos con alguna de sus actividades no quisiera pues entrar directamente en el tema de la experiencia o las experiencias del doctor duque que quiero narrar compartir con ustedes la profunda alegría que tengo en este momento de que estas jornadas las estemos celebrando felizmente con esas extraordinarias palabras de la doctora Sosa Gómez Cecilia Sosa Gómez pues fue en su día un planteamiento que discutimos la academia de ciencias políticas y sociales y estamos hoy concretando ese reconocimiento merece mucho más evidentemente el doctor duque pero pero uno es deudor de por vida respecto de personas como él somos siempre deudores y queremos seguir pagando lo que debemos y nunca lo pagaremos completo pero nos satisface poder cumplir con él y rendirle el homenaje que él merece entonces bueno en este caso quiero referirme a una experiencia ligada a su trabajo como profesor de derecho constitucional en materias de derecho constitucional en nuestra maestría en derecho constitucional él además fue profesor de pregrado por muchos años sobre todo en las materias de derecho administrativo también derecho agrario y en posgrados también en derecho procesal del trabajo porque como decía la doctora Sosa Gómez fue un gran procesalista y particularmente esta experiencia a la que me voy a referir tiene que ver con su desempeño como profesor de nuestra maestría en derecho constitucional pero antes antes quiero también sumarme pues a esta semblanza que ha presentado la doctora Cecilia Sosa Gómez uno podría decir que realmente el doctor Duque fue un jurista excepcional un jurista excepcional y es la persona que yo encuentro tal vez que más puede expresar la idea del jurista integral integral porque realmente era probablemente el abogado más completo que he tenido el honor de conocer el doctor Duque Corredor como podía trasladarse de unas a otras ramas del derecho conectar las instituciones jurídicas que es algo tan importante para aquí todos los estudiantes que están presentes no piensen ustedes que ustedes son los mejores si se quedan nada más en su compartimiento estanco para ser los mejores tienen que conocer muy bien las distintas ramas del derecho por lo menos en sus principios fundamentales y hacer conexiones poder diferenciar eso les facilita mucho luego el derecho comparado trabajar el derecho comparado era un doctrinario porque también él comunicaba muy bien los distintos roles de su vida el rol de profesor doctrinario porque era escribía con mucha profundidad sobre los distintos temas del derecho abogado también litigante asesor jurídico tenía también sentido práctico era también un jurista práctico juez un gran juez un juez honorable un juez honesto con sentencias que redactó muy importantes y como ya se destacaba un ciudadano de las leyes al servicio de su país un ciudadano comprometido con una gran visión de la política con mayúscula como un Tomás Moro de nuestro tiempo que no doblegaba no podía ser doblegada su conciencia cuando el estado de derecho exigía luchar por tener instituciones democráticas instituciones de una democracia constitucional y destacaría también como uno de sus rasgos su generosidad una persona de gran generosidad siempre siempre se podía acudir a él para pedirle una opinión sobre un caso que uno tenía sobre una charla que queríamos organizar en la universidad sobre alguna jornada nunca encontrando una respuesta negativa siempre su disposición a participar en lo personal le agradezco mucho cuando estuve de consultor jurídico de la asamblea nacional pues me ayudó en muchos temas que tenía que conversar con él temas difíciles lo mismo durante las primarias pues él junto con adicta armas de mujeres ciudadanía ayudaron mucho en el proceso de primaria y fue siempre una persona que cuando hacía falta una opinión jurídica para respaldarnos para seguir adelante en momentos difíciles ahí estaba el corredor siempre valiente porque era eso también un hombre de gran coraje de la mano de esa esa fortaleza de la ciencia de la honestidad y en cuanto a estas contribuciones que fueron innumerables en el campo académico quería referirme a esa labor docente en la UCAP y particularmente a este libro este fue un libro que él escribió principalmente en su condición de profesor de la maestría en derecho constitucional en nuestra universidad católica Andrés Bello y también en la Universidad Monte Ávila porque estas eran las materias que él dictaba en esas maestrías en esos posgrados la nuestra la maestría en derecho constitucional en el caso de la Universidad Monte Ávila su especialización en derecho procesal constitucional sistema de fuentes de derecho constitucional y técnica de interpretación constitucional dos temas difíciles importantes del derecho constitucional que tiene que ser una cabeza jurídica muy bien formada para poderlo abordar en profundidad es un poco el equivalente a un libro que se cita mucho en derecho constitucional del profesor español Ignacio de Otto derecho constitucional sistema de fuentes libro un clásico pues este es un libro también muy importante que pienso debemos averiguar si esta edición está agotada porque en tal caso deberíamos hacer un esfuerzo y aquí sé que en eso nos podría ayudar mucho el doctor Rafael Badell primer vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales ver si junto con el doctor Brueger Carías tal vez averiguamos en qué estatus se encuentra este libro porque realmente es muy actualizado esto esto lo publicó él en el 2014 y son de esos libros de grandes categorías del derecho constitucional que esto mantiene vigencia y quisiera primero porque realmente es sorprendente leer esta breve presentación que él mismo hizo del libro en apenas unas cinco líneas vemos la profundidad de ese ser humano que era el doctor Duque Corredor dice así desde que me formé las universidades han sido mi hábitat y siguen siendo mi aliento porque tenía para él una gran importancia la universidad como inspiración como exigencia para ser cada vez mejor él mismo luego lo dice les debo lo que aprendí y lo que sigo aprendiendo el aula y la cátedra me nutren pero también me imponen importante todos los docentes sentimos de una u otra manera ese acicate y aquí están varios estudiantes míos y estudiantes pues de la universidad ustedes nos ven ahí parados en las clases y tal vez creerán bueno esto tal vez el profesor se levantó como cualquier otro día y viene aquí a hablar pero no se dan cuenta de que la exigencia que nosotros nos hacemos para estar a la altura de ustedes para responder de la mejor forma sus preguntas para sembrar algo en ustedes y por eso decía el doctor Duque me nutren las clases pero también me imponen porque si no fuera así la docencia universitaria sería solo una afición o un pasatiempo pero evidentemente para él no era ninguna afición o un pasatiempo sino era un compromiso de vida la necesidad de que los profesores de nuestras universidades mejoren cada vez más determinó mi vida profesional y además me ha hecho querer más el estudio entonces tal vez uno ahí entiende por qué muchos egresados muy distinguidos nuestros hacen un gran esfuerzo que nosotros agradecemos la ausencia porque eso les exige estar al día y se proyecta sobre su diligencia su responsabilidad su seriedad en el campo profesional luego añade el ser y el quehacer universitario me han proporcionado otras experiencias que van más allá de las que puede proporcionar la cotidianidad de una clase creo que el saber es una fortuna que carece de sentido sino la comparte quien la tiene él se llamaba se sintió obligado a compartir esos estudios y eso le llevó precisamente a escribir este libro entonces es como les decía un libro magnífico en el cual él analiza el sistema de fuentes y esto implica analizar tanto las fuentes del derecho constitucional porque son analizadas en el libro las fuentes del derecho constitucional como también el sistema de fuentes en la constitución por supuesto él analiza temas como las transformaciones operadas en las fuentes del derecho en virtud del proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico aborda el debate sobre el neoconstitucionalismo lo que ha implicado el neoconstitucionalismo y va analizando una a una las fuentes del derecho y sobre todo las fuentes primarias y las reglas de producción jurídica establecidas en la constitución luego analiza las fuentes del derecho constitucional y el tema que analiza que examina con mayor profundidad es el del precedente vinculante el valor de la jurisprudencia de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia hasta dónde llega lo vinculante en las sentencias de la sala constitucional cuáles errores se han cometido en la interpretación de ese efecto vinculante hasta el punto de que se desconocen las facultades de adaptación distinción que debe tener el juez ordinario frente a las sentencias de la sala constitucional con una referencia muy amplia a doctrina norteamericana y a la jurisprudencia de los sistemas de common law para explicar cómo debe determinarse hasta dónde llega esa ratio decidendi ese carácter vinculante del precedente judicial la facultad de revisión de sentencias de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia también examina esta facultad de revisión cuál es su campo lícito de aplicación excesos que se han cometido por parte de la sala constitucional aborda igualmente el recurso o solicitud directa constitucional cuál es su campo legítimo igualmente los a su juicio errores que se han cometido en algunas sentencias de la sala constitucional y siempre con esa perspectiva del procesalista que tiene en cuenta los problemas de violación del debido proceso en el recurso de revisión de sentencia en su tramitación también errores de la sala al haber abandonado los criterios que había fijado originalmente en materia de interpretación constitucional en el sentido de la necesidad de realizar una audiencia para que todos los interesados pudieran participar a sus puntos de vista sabemos que todo eso se olvidó últimamente recurso de interpretación constitucional es algo que la gente conoce el día que sale la sentencia muchas veces con sentencias políticas sin ninguna oportunidad para la participación de los distintos sectores sociales en un tema que a todos incumbe más grave aún pues en algunos casos resolviendo situaciones concretas de derechos subjetivos sin permitir derecho a la defensa de la persona afectada también examina como otro gran bloque la interpretación constitucional y evidentemente para nosotros tener un profesor como el doctor Duque en estas asignaturas pues era un mascarón de prueba era un un pilar fundamental de nuestra maestría en derecho constitucional que él pudiera dar esta asignatura difícil de la maestría luego cuando él no pudo continuar porque tenía otros compromisos fue realmente muy difícil conseguir otro profesor para que diera esta materia afortunadamente en aquel momento pudimos hablar con el el doctor Enrique Sánchez Falcón él pidió un tiempo para preparar pues los contenidos de la materia y eso lo hizo también de manera extraordinaria pero no era fácil estar a la altura de de ese listón que había dejado el doctor Duque la interpretación constitucional él analiza los métodos o medios de interpretación del derecho y cuáles peculiaridades existen en materia de interpretación de la constitución que es algo que los alumnos seguramente ya estarán viendo en sus materias pero vamos a profundizar luego en el caso de los míos de mis alumnos luego vamos a ver más a fondo el tema de la interpretación constitucional es decir como los métodos generales de interpretación se aplican también a la constitución pero en el caso de la constitución hay que tener en consideración la apertura de la constitución la apertura al tiempo porque la constitución tiene una vocación de permanencia y está más bien digamos marcada por la presencia de conceptos jurídicos indeterminados cláusulas abiertas cláusulas transaccionales disposiciones inevitablemente ambiguas que no necesariamente son errores en la constitución porque pueden pues reflejar un esfuerzo de consenso que no alcanzó más allá todo esto da unas peculiaridades a la norma constitucional y también a la interpretación de la constitución que debe mantenerla abierta al tiempo al cambio histórico y su apertura al proceso político es decir a lo que hoy ahora está en tanto riesgo el pluralismo político la diversidad de concepciones la diversidad de visiones del mundo todas legítimas todas prestas a concurrir a la arena política para convencer no para ser impuestas ni ser excluidas por la fuerza del Estado pues precisamente el doctor Duque desarrolla muy bien allí esas peculiaridades de la interpretación constitucional lo analiza también en el concepto de la concretización como categoría específica precisar de esos conceptos genéricos indeterminados tan frecuentes en las constituciones sobre todo en su parte dogmática es decir en la consagración de los derechos o de principios generales o definiciones políticas fundamentales la interpretación de la constitución por el legislador y por los jueces una distinción que pocas veces se hace no es exactamente el mismo proceso el de la interpretación de la constitución por los jueces a la interpretación de la constitución por el legislador y el efecto vinculante de la jurisprudencia no alcanza exactamente igual esto no se muy presente se debate en los Estados Unidos por ejemplo pero también en sistemas europeos hasta donde alcanza ese efecto vinculante cuando se trata del legislador cuando se trata del juez ordinario o de otras salas del Tribunal Supremo de Justicia la técnica de la interpretación conforme interpretación de las leyes conforme a la constitución también ampliamente analizada explicada las sentencias interpretativas como solución que han encontrado los tribunales institucionales para salvar la vigencia de una ley cuando hay forma de compatibilizarla con la constitución se analizan también las sentencias interpretativas sus límites cuando ya no puede acudirse a la sentencia interpretativa sus bondades y el papel institucional de la sala constitucional un análisis importante sobre cuál es el papel que debería cumplir en una democracia constitucional un tribunal constitucional o sala constitucional para la garantía de derechos humanos garantía de equilibrios políticos garantía de la supremacía constitucional y al mismo tiempo cuál es el papel que para ese momento que él escribía pues estaba cumpliendo que no se correspondía con muchos de estos estándares y funciones la sala constitucional del tribunal supremo de justicia en ese trabajo se recoge buena parte de una ponencia que él presentó en una de las jornadas colombo-venezolanas de derecho constitucional otro elemento que lo distinguía era que era un hombre de gran elocuencia verbalmente pero que luego sabía escribir muy rápidamente y con mucha profundidad lo que había dicho entonces afortunadamente por eso dejó una obra escrita pues prolífica y eso se ve reflejado en este libro interpretación de los derechos fundamentales proporcionalidad y concordancia práctica otro tema fundamental del derecho constitucional él analiza en su libro cuáles son las peculiaridades de la interpretación de los derechos fundamentales cómo se resuelven los casos de colisiones entre derechos cómo aplicar el principio de proporcionalidad y la importancia de este principio desarrollado por la doctrina de la concordancia práctica todo ello con un examen también muy natural nada forzado nada petulante examen de la jurisprudencia nacional y también de jurisprudencia comparada teniendo como eje de su análisis el derecho venezolano y los casos concretos que está abordando entonces mi invitación pues es a que los que no lo hayan hecho y para los estudiantes vamos luego los profesores del área pues a recomendar este libro pero y si no se consigue pues conversaremos con el profesor para ver cómo podemos cómo podemos hacer o con el doctor Bruber y la UCAP pues todos juntos y la academia para rescatar este libro que es tan importante para el estudio del derecho constitucional muchas gracias y bueno y de nuevo seguimos adelante en este camino de guiándonos por el pensamiento del doctor Duque corredor gracias bueno muchas gracias al decano casal ahora inmediatamente le doy la palabra al profesor Gerardo Fernández para que pliegue su comentario en los próximos minutos gracias avisa ahí para que puedan entrar ahorita los que están afuera para Paula sienta acá atrajo por arriba pase pase aquí hay dos puestos ok hacemos reacomodo los que están arriba un segundo que están unos entrando y otros saliendo ok triste porque no está aquí físicamente pero debo decir que contento porque podemos honrarlo y además honrarlo como a él le gustaba entre sus compañeros profesores que muchos fuimos sus alumnos en su universidad y además así así le hubiera encantado como sentados parados donde no cabíamos y además en una sala tecnológica ah mira con una foto magnífica no la había visto en una sala tecnológica donde tenemos participantes remoto y eso recuerdo haberlo visto en las últimas veces fue abajo cuando inaugurábamos la sala duque con herramientas de tecnología el servicio del derecho estaba encantado tan encantado que nos dejó joyas tesoros que ahora están muy bien dispuestos allá abajo les confieso algo cuando nos sentamos nosotros tres y la doctora Sosa a ver cómo organizábamos esto teníamos un problema porque era homenajear la obra de duque pero como ustedes lo definieron el versátil y el integral sí era eso entonces decíamos la obra de duque oye pero en constitucional en administrativo en laboral en minero en marcario en agrario en internacional público Dios mío no hayamos que hacer decíamos y cómo manejamos esto y ahí está además agreguenle que era el abogado en ejercicio pero además el magistrado pues pero además el gremialista pero además el profesor pero el académico integral vaya yo era como como muy completo ¿no? y decir cómo hacemos un programa donde podamos expresar la figura de duque que que además abarque lo mayor posible y por eso son dos días donde hemos tratado de incorporar alguno alguna de sus obras y alguna de sus de sus experiencias yo como que me voy a mudar acá al lado de la señora Lilian y de Carmen Luisa aquí está la viuda y la hija y me voy a dirigir fundamentalmente a ustedes a los a los muchachos que tenemos aquí al frente porque eh pero quiero hablar con ustedes sobre sobre una experiencia de vida tuve la fortuna tuve la fortuna de de estar con él en 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 varias contiendas en varias batallas y les voy a relatar que que quiero que guarden en su base de datos ustedes eran chiquiticos ustedes eran muy jóvenes voy a hablar de una historia de un relato de una experiencia de vida al lado de los buques donde me enseñó donde me 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 dio era su objetivo de vida multiplicar su conocimiento su experiencia su forma de ser eh ese gran serpano ese gran docente ese gran abogado ¿no? y y esta historia que les voy a relatar ¿no? donde voy a combinar voy a tratar de equilibrar la la sustancia aduque en el derecho constitucional pero también el ser humano sencillo ¿ah? ese ser humano que que era cercano y que estaba ¿verdad? lo conocieron eh vaya que lo conocieron eh el ser humano que siempre con su sonrisa y y su pícara ¿ah? expresión de cara nos nos daba mucho nos daba mucho y esta historia que les voy a relatar fíjense comienza en eh el 12 de agosto del 2006 eh ese 12 de agosto del 2006 el entonces presidente Hugo Chávez fría eh oficializaba oficializaba eh eh una candidatura para reelegirse como presidente de la república y en su campaña electoral Hugo Chávez eh decía que quería reformar la constitución de 1999 constitución que él ah ustedes estaban naciendo o no habían nacido ah constitución que eh él había promovido fomentado e eh impuesto y eh esa constitución del 99 en ese momento a Chávez como que le quedaba chiquita y necesitaba como un traje a la medida y hay cosas que le habían quedado en el tintero en aquel momento estamos hablando de 2006 constitución de 1991 6 y él había ya tenido su primer periodo constitucional pero la idea era perpetuarse en el poder y parece que aquella constitución como que no le daba ¿no? y la idea era un modelo ideologizante ¿ah? la idea la idea el poder comunal la idea era el centralismo en vez del federalismo la idea era en definitiva mantenerse en el poder a como diera lugar ya saben el cuento comienza por ahí y él ofrece en su campaña electoral para su reelección que va a ocuparse de reformar integralmente la constitución vaya es el caso que en agosto de al incorporarse en el poder en el 2007 inmediatamente promueve su reforma constitucional para llevarnos a un referéndum que se iba a celebrar el 12 perdón el 4 de diciembre el 3 de diciembre de ese año 2007 se nos planteaba entonces en todo ese año a lo largo de todo ese año 2007 una gran batalla en el mundo del derecho constitucional y de la política y de la democracia en Venezuela y aquí juega un rol importante Duque Corredor todo ese 2007 y el rol de Duque el rol de Duque en algunos momentos muy por detrás le gustaba actuar mucho a la sombra ayudaba a a opinar detrás de el que tenía la decisión o que debía tomar la decisión lo veíamos siempre entre bastidores allá atrás lo veíamos siempre proporcionando una idea dando un aporte a como hubiera lugar a los que tenían que tomar decisión ¿verdad Jesús María? siempre siempre y cuando había uno de nosotros que tenía que jugar algún rol siempre Duque por aquí atrás mandaba mandaba su mensaje decía lo que tenía que hacer ¿sí o no? te constaba en tu propia experiencia de vida porque tuviste muchos años al lado de él y así era Duque ese siempre preocupado por lo que pasaba y en ese año vaya que se preocupó vaya que se preocupó fíjense las fuerzas democráticas en el año 2007 se preocuparon mucho por esa reforma constitucional y dijeron vaya aquí o o luchamos o rápidamente perdemos el país y en ese momento se constituyó se constituyó una comisión que se llamaba comisión técnica de los sectores democráticos para el estudio de la modificación constitucional planteada por el presidente Hugo Chávez en ese mes de agosto para un referéndum en diciembre del 2000 del 2007 esa comisión técnica estaba conformada por el doctor Duque por el doctor Morles fallecieron los dos por Gustavo Tarre Enrique Fánchez Falcón profesores todos muchos de esta casa de estudio por José Enrique Molina de Valencia Alfonso Rivas Quintero profesores de derecho constitucional todos por Anelvira Araujo por Guillermo Aveledo y ellos me dieron a mí la oportunidad quizás yo era un poquito más joven que todos sí sin duda todos habían sido mis profesores de yo ser el coordinador de esa comisión el coordinador de esa comisión y durante todo un año durante todo un año y aquí resaltar la figura de Duque durante todo un año Duque dedicado dedicado alma vida y corazón a oponerse a explicarle al país por qué no se debía reformar la constitución y por qué en diciembre ese 2007 se tenía que votar en contra de la propuesta Chávez en un referéndum que se había planteado para aprobar o no esa modificación constitucional quiero que esto lo tengan en la cabeza todo eso que está pasando hoy todo eso que estamos sufriendo hoy y que nos tiene mucho de nosotros frustrado estaba ya en su germen en ese momento en el país y ya Duque Duque haciendo protagonismo dándonos ejemplo y viendo cómo podríamos salir adelante la reforma era terrible para que queden en su base de datos la reforma que planteaba Chávez en aquel momento oye les les cuento se eliminaba por aquí debo tener las notas no se me vayan a perder aquí está se imponía un estado socialista era una constitución excluyente parcializada impuesta donde no cabíamos todos los ciudadanos donde se libertaba se limitaba la libertad y el pluralismo ideológico se limitaba constitucionalmente la libertad misma miren lo que lo estábamos jugando en aquel momento 2007 había fuertes limitaciones al derecho de la participación política que hoy en un puesto ya no porque cambiaron la constitución en aquel momento sino por vías de hecho como lo hemos conversado en nuestras clases de derecho constitucional donde se limitaba y dificultaba los mecanismos de democracia directa y se podían ejercer solamente para construir el estado y la sociedad socialista se modificaba el régimen de sección constitucional te acuerdas que es tu tema o dándole excesivos poderes en aquel momento al ejecutivo nacional y que no hubiesen controles ni jurisdiccionales ni políticos de los estados de sección que se podían imponer en aquel momento y todo eso se quería introducir en un texto constitucional se establecía el gran pecado capital en aquel momento la reelección presidencial ilimitada indefinida estoy hablando del 2007 señor se eliminaba en la práctica el federalismo y la descentralización nada todo se decidía en Miraflores se imponía el poder popular secortando la sociedad civil organizada además desde el punto de vista del régimen socioeconómico lo que se pretendía era controlar al ciudadano la empresa la economía la industria la libertad de comercio se profundizaba la estatización del aparato productivo y los servicios era se le imponer en aquel momento era el modelo de la economía socialista en una constitución vaya lo que nos estábamos enfrentando en aquel principio instante eliminaba limitaba fuertemente el derecho de propiedad preciado preciado por todos nosotros en una democracia y se eliminaba la autonomía del banco central y además para no seguir explicándolo las debilidades que nos planteaba ese proyecto las fortalezas para el régimen y las debilidades para la democracia al final lo que se pretendía era la consolidación del militarismo y poner la fuerza armada nacional como de hecho estaba pero en aquel momento se planteaba era desde el punto de vista de la modificación del orden constitucional se planteaba una fuerza armada nacional al servicio de un régimen y de una ideología política ya saben entonces a qué nos estábamos enfrentando es historia viva de Venezuela cosas que estamos sufriendo pero en aquel momento en el 2007 en el 2007 se quería consagrar constitucionalmente vaya tarea que teníamos por delante ¿saben qué hizo Duque? vaya mira esto aquí es que me da escalofrío cuando lo enseño me mandó este papel y me lo mandó el 14 de enero eso significaba que diciembre se la pasó trabajando del año 2007 este papel lo tengo subrayadito y no lo subrayé ayer para venir para acá hoy y aquí me decía lo que teníamos que hacer en una primera parte Duque me decía Duque me decía vamos a denunciar hay un grado de incumplimiento de la constitución del 99 vamos a denunciar entonces tenemos que denunciar vamos a ver qué hacemos decía Gerardo y denunciemos y además aportemos porque no nos podemos quedar solamente en la denuncia se me manda este papel no quiero ser despestido cuando digo este papel tremendamente sólido como documento y donde me dice Gerardo veamos bien hay un espacio en la participación de los niveles políticos territoriales en la formación de las políticas públicas comunes a la nación es decir hay y me lo subraya hay un individuo funcionamiento del modelo federal en Venezuela y lo quieren acabar las regulaciones constitucionales sobre la distribución vertical del poder en particular sobre la descentralización han sido de las más desatendidas en cuanto a su cumplimiento quieren definitivamente acabar con el modelo de descentralización que tanto habíamos luchado aquí me apunta a alguien que sabía de que estoy o que sabe de lo que estoy hablando además me decía hay una absoluta desatención de los titulados constitucionales las reglas de disciplina cofiscales las han destrozado en estos años en estos últimos seis años de que establecer como una obligación del Estado y volar por la estabilidad macroeconómica la macroeconomía se va a ir no me lo puso acá pero lo que quería decir era se va para el cipote y esa no era la expresión acabaron con la autonomía y pretenden terminar de acabar con la autonomía del Banco Central de Venezuela con el Fondo de Estabilización Macroeconómico en definitiva nos vamos a ir al desastre económico en los próximos años lo alertaba 14 de enero del 2007 cuando nos estábamos enfrentando a ese modelo de reforma a esa propuesta de reforma constitucional además seguía acá y decía nada el reforzamiento de la prohibición de discriminación no fue suficiente para que se verificaran perversas manifestaciones de discriminación política en Venezuela agregaba más allá están desarrollando muy preocupantemente prácticas italianistas absolutamente contrarias y se quiere imponer la figura ya del partido único en las filas del oficialismo y así iba advirtiendo cada una de las cosas que él evidenciaba como graves en aquel momento hay un crecimiento desproporcionado exorbitante desequilibrado de las potestades del presidente de la república que la hemos visto con manifestaciones perversas estoy viendo lo que él me decía me preocupan el manejo de las funciones del vicepresidente y mucha atención aquí me decía al ingreso de la carrera judicial y el ascenso de los jueces y la designación de los magistrados del tribunal supremo de justicia todo Gerardo se está verificando al margen de las previsiones constitucionales el poder ciudadano nunca ha desarrollado actividad alguna que amerite su incorporación en la constitución de 1999 la defensoría del pueblo vaya me decía como concebida como una institución del poder público que debería estar cercana al ciudadano está muy lejana del ciudadano todo eso lo apuntaba y después lo que decía después lo que me decía no nos quedemos aquí vamos a denunciar salgamos 14 de enero presidente presenta ya lo había ofrecido en su campaña electoral el presidente acaba de asumir a su reelección vista su reelección y me decía ya va a presentar el modelo de reforma prepáremos no y por lo que tenemos que luchar es y me lo decía en aquella época me decía y por qué tenemos que luchar porque la elección presidencial sea diferente porque vayamos a una doble vuelta como se lo he dicho a todos mis alumnos en clase que vayamos a una doble vuelta a un balotaje para buscar mayor legitimidad al momento de elegir al presidente y me decía y tenemos que desarrollar desde este momento ideas que sembremos para el futuro en Venezuela 2007 enero del 2007 y me decía nada tenemos que empezar a hablar ya de cómo cambiamos el mandato presidencial tenemos que ir nuevamente o a 5 años en reelección o a 4 años con una reelección inmediata tenemos que evitar a toda costa la reelección indefinida tenemos que ir a que el vicepresidente ejecutivo en un futuro de una reforma constitucional sea electo de manera popular y no designado por un presidente ya que él está llamado a ocupar de manera absoluta o de manera temporal quizás por cuánto tiempo no sabía la presidencia de la república ya me advertía que podía haber una vacanza absoluta una vacante absoluta en el en la presidencia de la república y me decía preocupémonos por ese tema como que avizoraba ya que el presidente podía morir pues tenemos que lograr las facultades normativas del presidente esto de la ley habilitante y los decretos leyes como que se nos está yendo de la mano hay que limitarlo y esto va a ser grave si el presidente Chávez es reelecto como lo fue tenemos que ir a un parlamento bicameral hay que dejar a un lado el unicameralismo debilita debilita al poder legislativo fundamental para el equilibrio para el equilibrio aquí me están diciendo que estoy ya tardando demasiado ok y así me iba dando ideas como fortalecimiento del federalismo o como el fortalecimiento del funcionamiento del poder judicial y ocuparnos me decía mucho para evitar la militarización de lo civil y para encauzar la fuerza armada nacional para que no esté al servicio de una ideología sino al servicio de todos los venezolanos todo eso nos ayudó muchísimo porque entonces ah bueno porque además me decía vamos a constituir un equipo técnico para ayudar para colaborar para estar al lado del mundo político y cuidado oigan lo que oigan lo que pasó al lado de los estudiantes que va a ser la fuerza más importante para que la reforma constitucional no vaya adelante y no prospere y así fue gracias a la fuerza de los estudiantes particularmente de esta universidad y lo digo con mucha sonrisa y orgullo germinó toda aquella dirigencia estudiantil que jugó un papel fundamental trascendental en la lucha política para que el referéndum que se celebró el 3 de diciembre del 2007 no ganara el sí de Chávez para reformar la constitución y así fue constituimos la comisión que les dije anteriormente comisión técnica de sectores democráticos para el estudio de la modificación constitucional donde había un equipo tremendamente competente y que ayudaron muchísimo a explicarle al mundo político a las fuerzas democráticas a darles los elementos que tenían su germen en este documento en este documento de enero del 2007 y que nos ayudaron pues a darle solidez a una campaña política dedicada a frustrar los intentos de reforma constitucional que en aquel momento estaba aspirando el régimen y particularmente el presidente Chávez y aquí vienen algunas notas muy muy gracias unas notas muy muy personales nos tocó al doctor Duque y a mí en aquel momento nos tocó la tarea de ir a explicarle a todos los parlamentos latinoamericanos en ese caso comienzo desde abajo a Argentina a Chile a Perú a Ecuador y a Colombia el alcance de la modificación constitucional que estaba proponiendo Chávez y explicarle la perversidad de esa propuesta Chávez y ahí con la experiencia la madurez el equilibrio la sabiduría de Duque nos fue exitosamente bien en cada uno de estos poderes legislativos de estos parlamentos de estos congresos en América Latina nos fue excelentemente bien a los efectos de demostrar la perversidad de lo que se estaba gestando en Venezuela en aquel momento y lograr el apoyo de grandes sectores políticos de la comunidad de la región y de parlamentarios de la región para que aquello no llegara al término que estaba diciendo el régimen con lo cual se retrasó unos años se retrasó unos años la perversidad que estamos en este momento viviendo y agradezco en este momento al doctor Duque su sabiduría sus enseñanzas el ejemplo y solamente transmito esto para que a ustedes los que están ahí les quede les quede en su cerebro que debemos seguir los modelos los ejemplos de buenos ciudadanos dedicados a la defensa de las libertades y de la democracia en Venezuela gracias y perdóname la explicación bueno muchísimas gracias a los doctores Casal y Fernández a los dos los senté para controlar el tiempo pero los dos se alzaron y se alejaron a los alumnos el doctor Fernández cuando les diga tienen nada más media hora para el examen ustedes pueden tomarse un ratico más siguiendo el ejemplo el profesor bueno mil gracias de verdad por esa referencia los quiero los queremos invitar ahora para que nos acompañen de la mano del decano Casal al piso de abajo de la sala del doctor Duque Corredor la sala de juicios tecnológica donde vamos a tener un descanso y un refrigerio y luego nos reincorporamos ya para la última fase del día de hoy me tocó el evento con la participación de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana quienes van a exponer un tema que también manejó muy bien y enseñó el profesor Duque Corredor yo soy laboralista y tuve oportunidades de conversar con él y era realmente sorprendente el manejo que tenía de esta disciplina nos acompañan entonces Johnny Bonpart e Irina Miljevic después ella me corregirá y el profesor Sosa a quien aprovecho de darle un fuerte abrazo desde acá y a quien le doy la palabra para que nos explique sobre el origen de esta investigación y lo que vamos a escuchar en los próximos minutos adelante profesor Sosa un abrazo bueno muy buenos días muchísimas gracias por invitarnos a participar en este evento tan importante en homenaje al profesor Duque Corredor aquí en Guayana dejó grandes enseñanzas hoy asumimos el compromiso de presentar un tema de aspecto laboral profesor Duque Corredor también abordaba este tipo de temas entonces para nosotros es muy importante la situación que se puede presentar hoy nuestros estudiantes de Guayana quieren hacerle una disertación de lo que ha ocurrido con el COVID-19 pero lo más importante es lo que puede venir y van a ser unas reflexiones pues dentro de lo que es la juventud llama muchísimo la atención ¿no? porque es preocupante la situación del abordaje de las futuras pandemias y cómo lo está viendo la juventud entonces no le voy a quitar más tiempo porque ellos tienen muchas cosas que decir y de esto se trata el trabajo de lo que nos enseñó la pandemia cómo la abordó el estado venezolano las empresas y los ciudadanos pero qué nos enseñó de eso de cara al futuro de eso es lo que vamos a hablar acá muchísimas gracias y espero que disfruten esta disertación de estos talentosos jóvenes gracias entonces le daría la palabra a cualquiera de los dos integrantes del grupo para que en el tiempo que se les confirió nos hagan esta exposición adelante por favor muchísimas gracias mi nombre es en esta presentación habla de la innovación y la protección laboral acerca de las enseñanzas y estrategias por COVID-19 en Venezuela para entender un poquito de esto yo quisiera comentar cómo fue esa experiencia de nosotros ya que un día estábamos sentados esperando Irina Irina disculpa que te interrumpa si hay alguna posibilidad de que te acerques al micrófono o subas un poquito el tono porque se nos está haciendo difícil seguirles la la exposición a ver escuchen bien escuchen bien Irina sí pero queremos escuchar a Irina ok probemos Irina sí todo lo que puedas proyectar la voz hacia el micrófono te lo vamos a agradecer adelante ¿se escucha mejor así? sí mejor ok muchísimas gracias bueno como estaba comentando mi nombre es Irina Quintelic y nuestro programa se trata de la innovación en la protección laboral en cuanto a las enseñanzas y estrategias que se pueden desarrollar post el COVID-19 antes de entrar en el contexto de nuestra presentación yo quisiera comentar un poco cómo fue la experiencia el que un día estaba sentada esperando el siguiente semestre y el día después no podíamos salir más y el resultado de esto fue nada más y nada menos que el lamentable conocimiento de 15 millones de personas aproximadamente según lo que dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 2023 fue entonces un fue entonces el 11 de marzo del 2020 que se decretó una pandemia mundial y lo alarmante de la situación es que el 23 de mayo del 2023 el director de la Organización Mundial de la Salud anunció que llegará otra nueva pandemia que será más portífaga entonces la pregunta sería la siguiente ¿estamos preparados para el bien? fue el 13 de marzo del 2020 que nuestro Instituto Nacional decretó que había una pandemia mundial entonces vale la pena recalcar la importancia de conocer el pasado para comprender el presente e imaginar el futuro y con esta frase queremos enseñar cómo fue ese abortaje de Venezuela con respecto a la pandemia del COVID-19 para eso Johnny Montpar les va a comentar al respecto bueno muy buenos días mi nombre es Johnny Montpar y considero sumamente necesario para comenzar a mi imponencia traer una simple idea de lo que la pandemia significó para nosotros y es que ciertamente nosotros pensamos o recordamos que es un suceso bastante lejano de hecho algunos nos está borrando de nuestra memoria que existió pero fue hace apenas cuatro años cuando el 13 de marzo del año 2020 el Ejecutivo Nacional dictó el decreto de estado de alarma en todo el territorio nacional para atender la emergencia sanitaria del COVID-19 fue por medio de este decreto que el Ejecutivo Nacional específicamente en su artículo 8 se confirma así mismo la capacidad de poder suspender actividades en determinadas zonas o áreas geográficas del país además es el mismo artículo del presente decreto quien establece que la suspensión de dichas actividades también tendrá como efecto derivador la suspensión de las relaciones laborales para aquellos a los cuales no fuese posible desempeñar su labor bajo la modalidad a distancia la pandemia como suceso y por consecuencia el decreto anteriormente referido representa para la legislación venezolana sin lugar a dudas el equivalente a lo que hoy podríamos considerar como una enorme y profunda labura elegante puesto que como sabemos anterior a la pandemia no existía marco regulatorio algún para crisis sanitaria especialmente de esta categoría que tuvieron un alcance global de hecho en materia de medidas reales y concretas en cuanto a la actuación del Estado en los tiempos de pandemia fue el 1 de junio el 1 de junio del año 2020 un mes después de haberse decretado la pandemia que el Ministerio de Salud amparado en el mismo decreto emitió una resolución 0-1-1 con la cual estableció las medidas necesarias que iba a tomar en el Estado porque tomó el Estado para enfrentar la pandemia en todo el territorio nacional fue esta resolución a través de su artículo 5 específicamente el numeral 2 que detectó que serían los comités de seguridad y salud en el trabajo de las medidas productivas que por cierto eran figuras anteriores a esta misma resolución quienes ejercerían la responsabilidad de llevar a cabo las funciones de control y reportes suministrados por el Ejecutivo Nacional de hecho estas unidades también tenían que reportar a la Nación pues los casos de infecciones en la unidad de trabajo dicha resolución también contó con varias medidas específicas para las unidades de trabajo dentro de esas medidas son bastante populares entre esas estaban la prohibición de permitir la entrada a personas con síntomas de enfermedad procurar pues la dotación suficiente de insumos de higiene tales como alcohol jabón desinfectante velar por la disponibilidad y el uso obligatorio del tapabocas y por supuesto organizar de manera especial su trabajo para promover el trabajo a distancia ahora bien ya habiendo destacado el marco normativo que el Estado venezolano impuso para enfrentar la pandemia del COVID el Minister señala lo referido al tema de la suspensión de la relación laboral y para eso hay que definir qué es la suspensión laboral se puede contextualizar muy simple es la interrupción temporal del contacto que también interrumpe por supuesto las obligaciones que manejan en el primer apartado de esta ponencia el artículo 8 del decreto que declaró la pandemia en Venezuela consagra en su último aparte que las funciones laborales de aquellos trabajadores los cuales no puede ser posible desempeñar su labor bajo la modalidad de distancia serían específicamente los trabajadores sobre los que les iban a recaer la suspensión en civil dicha suspensión a su vez se fundamenta bajo la mirada del artículo 71 de la ley orgánica del trabajo pero en materia de pandemia la causal que vino fundamentando la suspensión fue el último literal del artículo 72 de la ley orgánica del trabajo el cual establece como causal de suspensión de la relación laboral la fuerza mayor y el caso continuo específicamente utilizando la fuerza mayor en el caso teniendo como efecto que si existe la suspensión entonces se suspendería no solo la relación que existe entre patrono y trabajador sino que también se suspenden los efectos de esa relación como por lo cual o las obligaciones específicamente entre esas tienen que pagar al trabajador y por supuesto el trabajador prestar el servicio todo esto hace nacer dos grandes dudas o en cuanto al marco venezolano por lo que afrontaron las casas en los hogares venezolanos durante la pandemia la primera es ¿cómo puede subsistir el trabajador durante una situación de suspensión por cómodo cuando el patrón no se encuentra obligado a pagar? la segunda todas las relaciones laborales son suspendidas por el decreto miren para responder la primera lo cierto es que hay una respuesta a mínimos ¿por qué? el gobierno nacional en tiempos de pandemia se responsabilizó de pagar unas nóminas de las pequeñas y medianas empresas ya sea de empresas privadas o públicas promesa la cual constó de una vulgar prometida me permito decir ya que establecía que el sistema de distribución para esta este beneficio sería a través del sistema patria nosotros podemos denotar obviamente que existe una clara vulneración a todos esos necesitos constitucionales y legales como por ejemplo la igualdad de todas las personas que tenían antes de ahí ahora en cuanto a la segunda pregunta que citó en relación con los ocho para determinar quiénes fueron los trabajadores específicamente sobre quienes en la calle y sólo fueron los trabajadores que no pudieron desempeñar las actividades propias de su oficio de su trabajo en la modalidad telemática fueron aquellos que recalieron estas medidas entendiendo que los trabajadores que se podían desempeñar sus funciones propias a sus cargas pues no iban a recaer no iba a recaer sobre sí el efecto de la suspensión laboral como por ejemplo los trabajadores administrativos que trabajaban tranquilamente desde sus hogares ok todo esto presenta lo que nosotros conocemos ahora como el trabajo telemático o el trabajo a distancia lo cual es el mariposo ok vamos a empezar con una idea primordial y es que ni el mejor padre de familia en el estado venezolano pudiera poder imaginar los efectos que la pandemia en sí mismo tuvo en la sociedad eso ocasionó serias e importantes dudas para los patrones porque como ciertamente nosotros hemos llevado al tiempo de esta policía no existía regulación anterior que estableciera cómo debería ser el marco de acción de las empresas durante una situación de trabajo a distancia y eso origina ciertas dudas que son muy importantes y que de hecho cargan en el ambiente del trabajador venezolano y por supuesto el empleador venezolano entre ellas podemos ver cómo se lleva a cabo esa relación patrono-trabajador a distancia en primera instancia acaso no hay una obligación del patrono una obligación legal asegurar esa área de trabajo para que sea óptimo y seguro para la persona del trabajador acaso en esta modalidad de instancia pudo el trabajador ejercer esa capacidad de supervisión o acaso las enfermedades tales como el COVID no entran dentro de lo que nosotros definimos como enfermedad ocupacional existe acaso un marco regulatorio en Venezuela para comprobar que el virus por ejemplo no fue contraído en un ascensor del apartamento del trabajador y no propiamente en el área del trabajo estaban conscientes los patronos de que debían notificar el riesgo a los trabajadores del COVID a pesar de que estos trabajas en venezolano lo cierto es que las respuestas a cada una de estas interrogantes pueden resumirse como una inminente palcanina puesto que como ya hemos venido diciendo no existe regulación cierta sobre dicha situación extraordinaria damos y caballeros de este panel la actuación del estado venezolano en tiempos de pandemia puede resumirse con una frase que nosotros los jóvenes pues ciertamente vemos en nuestro contexto coloquial dentro de lo que es nuestro país y es que ciertamente el estado actuó bajo esta premisa como vamos viendo vamos yendo esa fue la actuación en la cual el estado venezolano desarrolló todas sus medidas durante el tiempo de pandemia porque ciertamente no existía la relación que fue creada sobre la noche es por esto que como estudiantes de la universidad católica de los bello podemos sugerir medidas necesarias para afrontar la crisis específicamente crisis futuras y ello lo va a compartir mi compañera y la gente muchas gracias Johnny bien si pudiese unir una pregunta sería y ahora que estamos en pandemia como nos prepararíamos para el futuro para la primera preguntarse entonces como serán estas estructuras que dentro del marco del derecho laboral son necesarias para el buen funcionamiento del sistema laboral venezolano tomando en consideración que en el momento en que se decretó esta crisis sanitaria global no estábamos preparados ¿cómo se afrontaría entonces ese desafío de futuras pandemias? por eso hemos traído algunas recomendaciones y consideraciones que observamos son necesarias a la hora de pensar en futuras pandemias o crisis sanitaria de orden global sabemos pues que el derecho laboral se encuentra consagrado como derecho humano por lo que es recogido dentro de nuestra constitución como materia de orden público y todo lo que lo digo es que como bien sabemos debe ser regulado mediante reserva legal de acuerdo al principio de legalidad es por esto que dentro de las recomendaciones dentro del banco legal hablamos de una reforma a la ley orgánica de los de la a la a la a la a la a la en donde sabemos que existen estas medidas de bioseguridad que son obligatorias para las entidades de trabajo sin embargo no era posible prever el impacto que iba a tener esta pandemia y que iba a escalar a tal magnitud que nos encontramos en un confinamiento por lo que la recomendación sería añadir capítulos sobre medidas de bioseguridad en situaciones de crisis sanitarias de impacto mundial y adicionalmente añadir estos programas de salud laboral enfocados en entornos de pandemia epidemia y endemia pues como anteriormente lo dije a pesar de tener estas medidas de bioseguridad no era posible prever el impacto que esto iba a causar es por esto también que nosotros entendemos que dentro de las medidas de seguridad no solamente tenemos el uso de las mascarillas o de estos implementos de salud como el antibacterial y todas estas cosas sino que también habría que regular con respecto al ambiente de trabajo ya que el ambiente de trabajo pasaría de ser la oficina o una fábrica o cualquier lugar de identidad de trabajo a pasar a ser la sala del trabajador directamente entonces ¿cómo se regularían estas condiciones de trabajo? sabemos que es obligación del patrón llevar la dirección e inspección del área y el ambiente de trabajo para que estos trabajadores puedan cumplir con sus cuestiones de manera adecuada a través de las condiciones de trabajo que podrían regularse añadiendo capítulos a la loximata una vez dicho esto y considerando que el contrato laboral es fuente de derecho y por tanto ley entre las partes la segunda recomendación tiene que ver con ¿qué serían estas medidas que deben tomar las entidades de trabajo y estas medidas de acción actual? pues sería a través de los contratos laborales donde se regularían temas dentro de capítulos como la inamovilidad laboral el horario del trabajo las convenciones colectivas e incluso la posibilidad de adecuar la infraestructura del derecho laboral al sistema virtual también comentando todo lo que tiene que ver con las compensaciones de orden económico en cuanto a las condiciones de trabajo que requiere el trabajador para poder continuar con su trabajo desde la casa bien dentro de los contratos laborales tenemos como ya lo dije el sistema virtual dejando claro que durante la pandemia los tribunales laborales no estaban operando por lo que cualquier actuación acción legal o todas estas cuestiones procedimentales del derecho laboral no podían ser atendidas de forma correcta por lo que nuestra recomendación sería adaptar todo el sistema procesal laboral al sistema de virtualización de que manera que pudiese existir un correo de las instancias y de los tribunales un correo institucional donde pudiesen llegar las acciones legales todas las medidas y todo lo relacionado a la inspectoría de trabajo mediante los tribunales virtuales ahora con respecto a los contratos laborales es necesario hacer una distinción de que a pesar de que el decreto lo aumentó la inovulidad laboral es uno de los derechos fundamentales de nuestra nación con respecto al derecho del trabajo pero vale la pena hacer esta distinción entre cuáles son los trabajadores que van a recaer sobre la inovulidad laboral y cuáles van a caer sobre la situación de las situaciones laborales dentro de la empresa que son dispensables e indispensables los indispensables son los que pueden adecuar sus funciones propias del trabajo a este sistema de trabajo desde casa mientras que los dispensables son los que no pueden adecuarse y no pueden cumplir sus funciones entonces sería necesario añadir dentro de los capítulos esta estabilidad laboral en donde se pueda establecer de forma precisa todas sean esas condiciones que hay que aplicar para estos trabajadores que van a trabajar desde su casa adicionalmente a eso también debemos hablar de los horarios ya que sabemos que un horario regular es el de 8 horas pero tomando en consideración el impacto que tuvo el confinamiento este decreto de estado de excepción no nos permitía salir a la calle en ciertas horas de hecho estuvo ese plan que se llamó 7x7 de semana flexible y semana radical entonces dentro de los contratos debería establecerse esta situación en cuanto al horario que podría establecerse desde 8 de la mañana a 3 de la tarde permitiéndole de esta manera al trabajador retornar a su casa de forma segura es muy importante destacar también el tema de la notificación del riesgo ya que como habíamos dicho no se lea el ambiente de trabajo dentro de la edad laboral sino las salas de la casa y el patrón de la edad tiene la obligación de decirle a sus trabajadores y notificarles que a pesar de que la entidad de trabajo tienen la posibilidad y el riesgo de contagiarse de lo que fue el COVID-19 o cualquier otra pandemia que pueda ser o pueda aparecer dentro de los siguientes años con respecto al salario sabemos también que es importante determinar cuál sería el tipo de salario que se va a aplicar en estos casos que al menos no era posible llevar un control preciso de cuáles eran las horas donde estaba trabajando el trabajador por lo que el salario a nuestra consideración podría analizar los contratos laborales mediante el salario por tarea adicionalmente a esto tenemos que incluir dentro de estos contratos laborales y de acuerdo a lo que dijo la Organización Internacional del Trabajo esta delimitación y precisación de lo que era el teletrabajo y el trabajo donde casa ya que son dos cosas totalmente distintas y se necesitan condiciones y regulaciones específicas para cada uno de ellos ahora bien comentando un poco acerca de esta compensación de las condiciones de trabajo que debe tener el trabajador y debe proporcionar el patrón tenemos que a raíz de estos trabajos de casa se necesita una conexión de internet estable y una energía o una electricidad que no sea fluctuante y que no interrumpa el trabajo de los empleados por lo que sería adecuado añadir dentro de estos contratos laborales un capítulo que regule todas las compensaciones de índole económico donde el patrón no se comprometa a mejorar estas condiciones para que así pueda continuar todo lo relativo a las funciones y operaciones de cada empleado dentro de una entidad de trabajo también es importante mencionar que dentro del derecho laboral tenemos lo que son las convenciones colectivas entonces a través de estas convenciones también se pueden regular sistemas de virtualización donde puedan realizarse las reuniones con respecto al empleo de condiciones o si se sustituen alguna de las situaciones que lleve a una suspensión por huelga o a través de un sindicato esta puede ser llevada mediante las convenciones colectivas de forma virtualizada y por último pero no menos importante hay que hablar acerca de esos programas de salud que tanto vimos durante la pandemia ya que a pesar de tener un programa de salud laboral de nuevo en la OXIMAT es importante regularlo también dentro de los reglamentos que se establecen en cada una de las entidades de trabajo donde se puede hablar de la salud laboral como medio de bioseguridad pero también acerca de las enfermedades ocupacionales ya que durante un tiempo podía considerarse al COVID un enfermado ocupacional depende del cargo que se estuviese desempeñado como algunas de las recomendaciones sabemos también que como estudiantes de derecho es nuestro deber ser esos agentes de cambio que queremos ver en la sociedad dentro de los próximos años entonces me permito decir esta frase para cerrar con nuestra presentación cuando hablamos de una nueva pandemia la pregunta que debemos hacernos no es si sucederá sino cuando realmente estamos preparados para lo que viene como afrontaríamos esta situación estas son algunas de las preguntas que nosotros conocemos como estudiantes en el contexto de nuestra legislación venezolana actual con esto damos por continuidad nuestra ponencia muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias si el tiempo nos lo permite llegó una una pregunta para ustedes que se la procedo a leer y cualquiera que lo quiera dar respuesta la pregunta es si para todos los cambios que ustedes señalan es necesario la reforma de la legislación laboral o si también es posible aplicarla a través de los convenios colectivos de trabajo si por supuesto fíjese que en cuanto a la respuesta a esta pregunta hay que establecer que la ley por lo menos desde el punto de vista laboral podemos decir la ley siempre va a ser el marco reclutatorio es decir el mínimo de lo que se tiene que establecer para que se cruzaran los derechos realmente de los trabajadores y por supuesto del trabajo general ahora es necesario como nosotros vemos es necesario que la nación o que el estado venezolano a través de sus mecanismos legislativos establezcan marcos de regulación en el sentido macro es decir leyes que ya establezcan cómo serían los procedimientos o cómo sería ese accionar de las empresas para que por supuesto puedan ellas mismas a través de sus convenciones colectivas a través de sus mismos acuerdos colectivos establecer cómo ellas van a funcionar es decir la ley establece el marco en edad por el cual las empresas van a saber accionar qué pasa cuando estuvimos en los tiempos de la pandemia como no existía ley las empresas como no existía ley que revelara específicamente las empresas no sabían cómo actuar porque por supuesto no había un marco en edad en donde ellas podían referirse lo que debe existir son ambas el Estado tiene que atacar esa necesidad pública que es una empresa sanitaria como lo dice la frase la cuestión no es si va a suceder es cuándo va a suceder y por supuesto las empresas mismas tienen que también regularse a través de esos acuerdos colectivos para prevenir o saber manejar dentro de cada una de sus entidades de trabajo pues la situación que se presente la respuesta a esto es los dos los dos deberían hacerlo tanto el Estado a través de medidas legislativas como las entidades de trabajo a través de sus propios acuerdos colectivos con esto bueno la verdad felicitaciones por el esfuerzo por la presentación ah perdón hay una pregunta adicional un comentario adicional del decano ya le paso el micrófono pero es que antes algunos estudiantes que estaban aquí pero ya se retiró que él quería hacer una pregunta pero sobre las ponencias anteriores pero bueno ya habrá ya habrá oportunidad darles la la felicitación pues realmente a los dos estudiantes de UCA Guayana darles las gracias igualmente al profesor Sosa por animarlos pues a realizar esta investigación y esta presentación a todos agradecerles por su presencia su participación mañana continuamos a las 9 de la mañana vamos a comenzar con la exposición del profesor Rafael Badell también tendremos un panel estudiantil esta vez de los estudiantes de Caracas así que muchas gracias y esperamos verles mañana también para continuar en la actividad muchas gracias Gracias.